Hola, chavorrucos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Legión Chavorruca. Hoy nos sumergiremos en la historia de una de las marcas más icónicas de México, Sabritas. Quien no ha disfrutado de unas deliciosas papas Sabritas o unos crujientes Doritos en alguna tarde con amigos. Pero, ¿cómo comenzó todo? Los inicios. Para comprender la historia de Sabritas, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de 1940, en pleno corazón de la Ciudad de México. Fue aquí donde Pedro Marcos Noriega, un emprendedor visionario, dio los primeros pasos hacia la creación de una marca que se convertiría en una parte esencial de la cultura mexicana. Pedro Marcos Noriega fundó lo que entonces se llamaba Productora de Papas, S.A. Su visión era simple pero ambiciosa, ofrecer a los mexicanos un snack delicioso y crujiente elaborado a partir de papas de alta calidad. Con ese propósito en mente, comenzó a producir las primeras papas fritas Sabritas. Cada bolsa estaba llena de sabor y calidad, lo que rápidamente las convirtió en un éxito en el mercado. Las papas Sabritas se diferenciaban de otros snacks en el mercado no solo por su sabor, sino también por su calidad. Pedro Marcos Noriega se aseguró de que cada papa frita cumpliera con los estándares más altos, convirtiéndolas en un verdadero placer para los sentidos. La pequeña fábrica de papas de Pedro Marcos creció rápidamente a medida que la demanda de Sabritas aumentaba. Sus productos llegaron a los hogares de miles de mexicanos, y la marca comenzó a ganarse un lugar especial en sus corazones. Y así, con una visión, pasión y el inconfundible sabor de Sabritas, comenzó el legado de una marca que ha dejado una huella imborrable en la historia de México. Con el paso de los años, Sabritas continuó su crecimiento y su éxito fue innegable. En 1966, una importante alianza cambiaría su destino. Grupo PepsiCo, una de las corporaciones más grandes y reconocidas en la industria de alimentos y bebidas, decidió unirse a la historia de Sabritas. La asociación entre Sabritas y Grupo PepsiCo permitió una expansión significativa. Con el respaldo y la experiencia de PepsiCo, Sabritas pudo llevar sus productos a nuevos mercados y llegar a un público aún más amplio. Además, esta colaboración trajo consigo innovaciones en la gama de productos de Sabritas. Se introdujeron nuevos sabores, envases más convenientes y tecnología de vanguardia en la producción y distribución. Juntas, Sabritas y PepsiCo han creado campañas publicitarias memorables que han quedado grabadas en la mente de los mexicanos. La unión de estos dos gigantes permitió que la marca Sabritas continuara siendo sinónimo de calidad y sabor inigualable. Pero su compromiso no se limita solo a los negocios. Tanto Sabritas como Grupo PepsiCo han demostrado un fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades en las que operan. La asociación entre Sabritas y Grupo PepsiCo ha sido una historia de éxito que ha perdurado por décadas. Juntas, estas dos empresas han llevado el sabor y la calidad de Sabritas a hogares de todo México y más allá, convirtiéndose en una parte integral de la vida cotidiana de las personas. Ampliación de la línea de productos. A lo largo de los años, Sabritas ha ampliado su línea de productos para incluir una amplia variedad de snacks, desde frituras y papas hasta chicharrones, cacahuates y galletas saladas. Además, han introducido productos innovadores que se han vuelto favoritos de la gente, como las famosas papas preparadas y los Doritos. Sabritas no solo ha dejado su huella en los estómagos de los mexicanos, sino también en su cultura popular. Ha sido conocida por su creativa y a menudo humorística publicidad a lo largo de los años. Personajes icónicos como El Chavo del Ocho y Pepillo han sido parte de sus entrañables campañas publicitarias. Además de su éxito en el mercado, Sabritas ha estado involucrada en diversas iniciativas de responsabilidad social. Han promovido hábitos alimenticios saludables y han implementado prácticas sustentables en su cadena de suministro. Hoy en día, Sabritas sigue siendo una de las marcas más queridas y consumidas en México, y su historia es un testimonio de la evolución de la industria de alimentos y bebidas en el país. Y así, la historia de Sabritas continúa, trayéndonos deliciosos snacks que alegran nuestras vidas. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el pasado y el presente de esta icónica marca. ¿Cuál es tu snack Sabritas favorito? Déjanos tus comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más episodios de Legión Chavorruca. Hasta la próxima, chavorrucos, y recuerden que la Legión somos todos.